¡Suscríbete! Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y la que menos me gusta es que mi mamá me mande a la escuela con el pijama abajo del guardapol. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de viaje a Buenos Aires a conocer la Casa Rosada. Donde nos esperan aventuras extraordinarias. Aquí comienza la asombrosa excursión de zamba en la Casa Rosada. Y este es el hall de los bustos, niños. Donde pueden ver las esculturas de quienes... De los presidentes elegidos por el pueblo. ¡Ay, el niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! Hubo otros presidentes en la historia de nuestro país. Pero como fueron dictadores que tomaron el poder por la fuerza, no merecen estar aquí. Muy bien felicitado, niño que lo sabe todo. Y este es el Salón Blanco. Que es el lugar donde se le otorga la banda y el bastón a los presidentes. ¿Alguien sabe a quién representa ese busto? Yo, 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 señor. Yo lo sé. A ver... Me aburro. Me aburro, me aburro, me aburro. Además, en las repúblicas todos somos iguales ante la ley. Y la constitución es la ley más importante. ¡No! ¿A dónde se fue? Se lo han llevado al pasado más oscuro de nuestro país, Zamba. ¿A cuándo? A 1976, el año en que un grupo de militares tomó el poder por la fuerza, instaurando una dictadura que sembró el terror en todo el país. ¿Y qué es una dictadura, señora república? Una dictadura es cuando alguien toma el poder sin ser elegido por el pueblo y no respeta los derechos de las personas, ni la constitución, ni nada. Tu amigo está en grave peligro, Zamba. ¿Y cómo hacemos para que vuelva? Tendrás que ir a buscarlo. Pero debes tener cuidado. Es una época muy peligrosa de nuestro país. Y yo no estaré para defenderte. Bueno, ¿y cómo hacemos? Viajarás en la urna mágica. ¿Urna mágica? ¡Guau! ¿En eso? Sí, es la única manera posible de regresar de una dictadura. Adiós. Buena suerte, Zamba. Bienvenidos al tren fantasma de las dictaduras. Y al que no le guste, bien mejor que calla y que no discuta. En este tren no hay opinión distinta que no sea la mía. Y ni piensen en votar. Sabemos lo que es bueno para la Argentina. ¡Dengracia! Invento, no me importa de quién. En libertad el pueblo nunca elige bien. Somos malvados, queremos poder. Decidimos cuando un presidente está ok. Y si no nos gusta, de un golpe lo sacamos. Ya pasó una vez que el pueblo votó y nos sirvió. Por suerte llegamos nosotros y ordenamos todo. Tenemos la misión de cuidar la patria y su aristocracia. Un consejo le doy. No piense distinto, no me hace gracia, señor. ¡Democracia! Invento, no me importa de quién. En libertad el pueblo nunca elige bien. Somos malvados, tenemos poder. Decidimos cuando un presidente está ok. Y si no nos gusta, de un golpe lo sacamos. Comunicado número uno de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar, formada por el Teniente General Videla, el Almirante Macera y el Brigadier Agosti. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las directivas que emanen de autoridad militar, así como evitar acciones y actitudes que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. ¡Firme! Soy el nuevo presidente. Y a partir de ahora se hace lo que yo pido. Comunicado número dos. A partir de ahora se hace lo que él dice. Bueno, lo que nosotros decimos. Comunicado número tres. Se hace lo que ellos dicen. Bueno, en realidad, como ha habido mucho desorden en los últimos años, hemos decidido tomar el poder por la fuerza y suspender algunas garantías. Comunicado número cuatro. Esto es un golpe de Estado y no se respetará la Constitución Nacional. Sí, y volverá a reinar la paz recién cuando la gente que piensa diferente se haya ido del país. No puedo pensar más. Comunicado número cinco. Para lograr la paz, están dispuestos a perseguir y matar. Bueno, en realidad, queremos que haya paz y amor. Pórtense bien y no les va a pasar nada. Recuerden, somos buenos. Muy buenos. Buenas noches. Buenas noches. Comunicado número seis. Eh, buenas noches. Buenas noches. Yo soy Zamba de Clorinda Formosa y resulta que estaba de excursión en la Casa Rosada. ¿Qué se supone? ¿Qué es esto? Comunicado número siete. Es un niño del futuro. Sí, y vine al pasado a buscar al niño que lo sabe todo. Hmm, un niño insoportable de antifaz y capa. Sí, ese. ¿Dónde está? No, es una incógnita. No se sabe. Desapareció. ¿Cómo que desapareció? ¡Au! Así. ¡Ah! ¿Y esto? Comunicado número ocho. Es una urna y se usa para votar en democracia. Porque según la Constitución, los gobernantes tienen que ser elegidos por el pueblo. ¡Silencio! ¡Documentos! ¿De dónde sacó esas ideas democráticas usted? Comunicado número nueve. ¡Socorro! ¡Niño que lo sabe todo! ¡Niño que lo sabe todo! ¡Yujú! ¡Firme! Ya no vamos a necesitar estas urnas, ¿verdad? Exactamente. En la Argentina no se va a elegir presidente por un largo tiempo. ¿Dónde escondieron al niño que lo sabe todo? ¿Ah? Amiguito, aquí nadie pregunta y nadie responde. Sí. Sí. Y para respuestas estamos nosotros. Bueno, ¿y entonces dónde está? Pero ¿cómo demonios le explicamos a este niño que estamos en una dictadura? ¡Yo sé! ¡No! 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 Elige a la gente que quiere que gobierne a través del voto. Y del voto de la mayoría salen los presidentes, gobernadores, diputados, intendentes, legisladores... Bueno, etcétera. ¿Y por qué no les gusta la democracia? Porque en las democracias la gente hace lo que quiere sin control. Vota presidentes que no nos gustan y es un caos. Lo mejor es que nadie piense distinto, que nadie opine y que el poder esté concentrado en una persona. Bueno, en una junta militar. Y así el pueblo no puede gobernar más porque no vota. Y como la gente nos tiene miedo porque tenemos armas, le decimos lo que se puede hacer y lo que no. Así que a partir de ahora hay música que no se puede escuchar, libros que no se pueden leer, películas que no se pueden mirar y cosas de las que no se puede hablar. ¡Ribes! ¡El teléfono rojo! ¿Atendemos? No, 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 no. Es de larga distancia. Casa Rosada, buenas noches. Habla el presidente de facto. ¿En qué lo puedo ayudar? ¡Yes, sir! Ya hemos tomado el control del país. Sí, arrestamos a los gobernantes anteriores y suspendimos los partidos políticos. Ningún trabajador puede hacer huelgas. El Congreso no funciona. Los estudiantes ya no molestarán y los intelectuales tampoco. Además, hemos puesto a militares en todos los cargos públicos. Quédese tranquilo. Por la economía no habrá problema. Hemos puesto a un amigo de ustedes como ministro. A propósito, no sé cómo decirlo, pero... ¿Podrían prestarnos algo de dinero? Se lo devolveremos tan pronto como podamos. Gracias, no se arrepentirán. Su plan para que haya dictaduras en toda América Latina será todo un éxito. Cuenten con nosotros. Goodbye, goodbye, my friend. ¡Excelente! Nuestro proceso de reorganización nacional va muy bien. ¿Verdad, amigos? Sí, y aunque seamos malos, hay mucha gente en el país que nos quiere y nos apoya. Yo no los quiero. Yo tampoco. Hmm, ¿qué podemos hacer? Hmm, debemos pensar en algo para que todos nos quieran. Hmm, ¿un mundial de fútbol? No, debemos pensar en algo popular que los distraiga. Y que crean que somos buenos. Sí, algo que no se haya hecho antes en el país. ¿Una guerra? No, no, algo original, impactante, sorprendente. Ya lo tengo. Para que la gente nos quiera, vamos a hacer... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Un mundial de fútbol y una guerra. Así nos van a querer. Soy genial, ¿verdad? Oigan, ¿y los chicos? Sí, los chicos irán a la guerra también. ¿Por qué no? No, me refiero a los niños que estaban aquí. ¡Alerta roja! ¡Llamen a todos los militares! ¡Hay que atraparlos antes de que encuentren al niño que lo sabe todo! Mientras tanto... ¡Volvamos a nuestras épocas, Zamba! ¡Esta me da mucho miedo! Sí, señora República. El niño que lo sabe todo no aparece por ningún lado. Y nos robaron la urna mágica. No queremos jugar más a esto. Volvamos al futuro. ¡Ahí están! ¡Atrápenlos! ¡Corramos! ¡Atrápenlos! ¡Hola! ¡Sería conmigo! ¡Guau! ¡Ríndanse! No nos vamos a rendir hasta que encontremos al niño que lo sabe todo. Sí, ¿y dónde está? No nos gustan las preguntas, pequeños. ¡Ah! ¿Con qué no les gustan? Entonces vamos a hacer preguntas hasta que aparezca. ¿De quién? ¿Y qué? ¿Y cómo fue? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que den. Vamos, digan dónde fue el niño que no se ve. Lo hicieron desaparecer con la urna mágica también. Es hora de preguntar, es hora de reclamar. Nos tienen que contestar, no podemos esperar. ¿Y la democracia dónde está? ¡Queremos vivir en libertad! Prohibido está pensar, hablar, cantar, votar. No nos dejan ni soñar cuánto falta cuando al fin se irán. ¿Y dónde está la libertad, la democracia y la igualdad? No nos dejan decidir a quién queremos votar. Es hora de preguntar, es hora de reclamar. Nos tienen que contestar, no podemos esperar. ¿Y la democracia dónde está? Queremos vivir en libertad. ¿Y dónde está la urna mágica? ¡Yo lo sé! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! ¡La urna mágica está aquí! ¡Yujú! Ahora, todos van a poder votar y elegir el presidente que quieran. Con una sola urna, por mágica que sea, no podrán hacer nada. Se necesitan muchas para que vuelva la democracia. Sí, y todas las urnas están bien guardadas. ¿Ah, sí? Sí, afirmativo. Bueno, les tenemos una sorpresa. ¿Cuál, cuál, cuál? Eh, eh, ¿cuál? Esta. ¡Oh, no! Con qué bien guardadas, ¿eh? ¡Fua! Aquí está la verdad. Habría que preguntar. Al fin podemos votar. ¡Dictadura nunca más! Ya podemos vivir con la verdad. Tenemos democracia y libertad. Niños, lo lograron. Ha vuelto la democracia. Sí, en 1983, después de casi siete años de gobierno militar, pudimos elegir otra vez a nuestros representantes, se volvió a respetar la Constitución, volvimos a tener derechos y garantías y a vivir en una república. ¿Y a los militares qué les pasó? Se les hizo juicio y fueron a la cárcel Zamba. Se los encontró culpables por muchísimos crímenes y por la desaparición de personas. Y por la desaparición de personas. ¿Y esas personas aparecieron? No, nunca volvieron a aparecer. Por eso el 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y recordamos a las personas que sufrieron persecuciones, encarcelamientos, torturas, desaparición o muerte durante el gobierno militar. Sí, República. Te prometemos que todos los 24 de marzo nos vamos a acordar de ellos. Sí, y al resto de los días te vamos a cuidar para que eso no vuelva a pasar y podamos vivir en libertad para siempre. ¡Eh! ¿Ustedes no tendrían que estar en la cárcel? ¿Nosotros? No. ¿Por qué? Porque no respetaron la constitución, porque tomaron el poder por la fuerza, porque persiguieron a los que pensaban diferente, porque... ¡Me aburro! Oigan, tengo una idea. Si el pequeño nos cuenta lo que aprendió, vamos a la cárcel. Y si no, lo liquidamos. ¿Qué dicen? Bueno, no parece muy inteligente, así que... ¡Adelante, niño! Cuéntanos qué has aprendido hoy. Bueno, hoy aprendí que en 1976 hubo una junta militar, ustedes, que tomó el gobierno de nuestro país por la fuerza y empezaron una dictadura. Bueno, en realidad, digamosle proceso de reorganización nacional. Suena mejor, ¿no? Y como en todas las dictaduras, ustedes no respetaron los derechos de los ciudadanos. Bueno, digamos que nos tomamos algunas libertades. Sí, y a la gente no le dejaron ninguna, porque había un montón de cosas que no se podían hacer porque ustedes las prohibieron. Bueno, bueno, no exageremos. A ver, ¿qué cosas prohibimos, niño? De todo. Libros, películas, canciones. Había cosas de las que no se podía hablar. Y si alguien hacía algo que a ustedes no les gustaba, lo metían preso y nadie sabía más nada de él. Como hicimos con el niño que lo sabe todo, ¿verdad? Sí, pero no podían hacer eso. Todos tienen derecho a expresarse y a pensar lo que quieran. Y ustedes tendrían que ver defendido y cuidado a la gente, no hacerla tener miedo. ¿Ah, no? No, pero por suerte de a poco la gente dejó de tenerles miedo y se dieron cuenta de todas las cosas malas que ustedes estaban haciendo. Y en 1983, el pueblo volvió a votar y elegir a sus representantes y volvió a la democracia. Oh, ¿en qué fallamos? Eh, bueno, amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo capítulo de Zamba en una nueva dictadura. ¡No! Nunca más va a haber dictaduras en la Argentina. Ahora, la gente sabe que es mejor vivir en democracia y no va a permitir que vuelva a pasar lo mismo. ¡Demonios! ¡Perdimos! El perro en la luna ¡Perdimos! 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 ¡Perdimos!